Voy a decir, acá. 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 Ya. 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 Gracias. 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 Good evening, everyone. How are you today? Hi, teacher. Hi, Luciana. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Okay. Hello, teacher. Hello, hello, Karina. Welcome. I like your picture. Oh, thank you. Many cars on my church. I got a lot of money here. Okay. It's so cool, teacher. Okay. 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 Thank you. All right. Thank you. Good evening. Gracias. Ok, almost everybody is here now, right? We are almost complete with the group. Ok, I called your name and please tell me present or present in Spanish, but better in English. Ok, Ana Daisy Fuente Villegas. No present around. No. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok, welcome. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Brenda Iris Escamilla Pérez. Brenda. No, it's not here. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Ok. Carolina Yamilet. Ok. Carolina Yamilet Hernández Landa Verde. Present teacher. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Emerson Alberto Guevara Ortiz. Hilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengibar. Heriberto Antonio Alas Mengibar. Heriberto. No tiene problemas con el audio, verdad? Con el microphone. You got problems with the microphone? Present. Present. Hoy sí. Yes. Ok. Elizabeth Salazar de Flores. Present. Present. Ok. Then. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. No present. Jessica Rosmeri Olmedo Fuentes. Present teacher. Present teacher. Ok. Julio Carlos Martínez. No. No estaba en ninguna clase. Karina Melisa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Elisabeth León de Estrada. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Present. Ok. Olga Marleni Gómez Ríos. No. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. No. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Present. Ok. Ok. No. No. Luisiana María Renderos. Present teacher. Present teacher. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Ok. ¿Alguien de los que está conectado que no haya mencionado? Yo teacher me acabo de conectar. Ok. Ana Iris. Ok. Yes. Ana Daisy, verdad? Fuente VCha. Fuentes VIEGA. Sí. Present. Yo buying Airis Escambia Pérez. Si. Ok. 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 Solo ustedes dos verdad, y los demás creo que ya todos los había mencionado. Ok, ok, welcome to the class. I'm happy to see you one more time in this class. We're going to have a more practice class today. We're going to just see some review, but you're going to have the time to work with the books, exercise, and then we're going to have time in order to speak with your colleague. Or your classmate, in this case, in order to make a more speaking practice today, but before we have to just check one part of the topic that we were trying to identify the last class. Ok, let me tell you here. Ok, you can see the screen. Yes. Yes. Ok, perfect. Yesterday we made a practice with the sentences about WH creation, right, with present progressive. Do you remember? Ok, so in this case, we can have more practice with these WH questions in order to make or to create sentences with a simple present too. Ok, so it means the WH equations that you use with present, with past, with future. We can use all these WH equations with different tenses. So what we have to learn is how to use with each one. Ok. Ok, so in this case, in this case, what we have practiced yesterday is to use WH equations with present continuous. Today we're going to have just a little bit practice with WH equations in order to practice simple present. Ok. Is it clear? Yes. Hemos tenido alguna práctica de WH equations con el presente continuo, right, ayer. Pero el presente, pero la WH equations se pueden utilizar con todos los tiempos, con futuro, con presente y con pasado. Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizar la WH equations con cada tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en este caso también con el simple present, porque hemos visto simple present en present continuous. La WH equations también se pueden utilizar con simple present. Y en este caso, pues lo que tenemos que hacer es simplemente agregar el WH equations al inicio de la estructura que les di también para crear una oración con simple present, porque ustedes también tienen una estructura que les di en las primeras clases, no sé si recuerdan, para crear lo que es oración, preguntas con simple present, right? Ok, but then también vamos a hablar un poco sobre cómo utilizar presente continuo para temporary situations, ¿verdad? Para utilizar presente continuo con situaciones temporarias, ¿verdad? ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, si hago una oración y digo, I am learning, ¿se ve bien o está muy chiquito la letra? Muy chiquito. Muy pequeño. Muy chiquito. Muy pequeño. Ok, ok. Un poquito más grande. Yeah. Yeah, yeah. Ok. I am learning French. Para que no digan que es solo inglés, ¿verdad? I am learning French this month. ¿Verdad? Cuando decimos I am learning French this month, estamos utilizando para una situación temporaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es this month. ¿Verdad? Estamos hablando que es solamente this month in which we're learning French. Entonces, aquí lo utilizamos en una situación temporaria, ¿verdad? O como que dijéramos we are working extra hours this week. Un ejemplo, ¿verdad? We are working extra hours this week. Entonces, en este caso, nosotros también utilizamos temporary situations con present continuous, ¿verdad? Para hablar sobre situaciones que son temporales, no situaciones que son permanentes. ¿Verdad? Is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes. Like chocolate, like water. Dicho deyer, this es lo que está diciendo que es el temporario, siempre tiene que ver this. Puede ser. I am learning French this week. Lo que pasa es que cuando utilizamos this, lo que estamos utilizando es especificando esta semana, este mes. Estamos especificando en ese sentido. Por eso que es this month, this week. ¿Verdad? Pero, pero, digamos, si usted dice, por ejemplo, I work, vamos, I am working on weekends. ¿Verdad? Cuando usted dice acá, prácticamente no es una temporary situation, porque usted está especificando que todos los fines de semana usted trabaja. I'm working on weekends. Yo trabajo los fines de semana. ¿Verdad? No dice si solamente este fin de semana o el otro. En cambio, aquí usted se especifica que esta semana va a trabajar horas extras. Y aquí especifica que este mes va a estar aprendiendo francés. ¿Verdad? Entonces, por eso es que como es temporary situation, entonces, cuando, cuando nosotros hablamos de temporary situations, we're talking about time, when, ¿Verdad? ¿Cuándo? Y aquí decimos ¿Cuándo? Y luego what, que es lo que estamos en ese cuando, y luego aquí dice learning, ¿Verdad? French. ¿Verdad? Is it clear? Yes. Okay. Okay. Very nice. Perfect. Then, no sé si ustedes me ayudan a crear una con con otro tense. Con otro, perdón, con otro subject. You are running You are running in the park this night. The park this night. Okay, sería entonces tonight. Tonight. Tonight, okay. Recuerden, recuerden que para decir ahora en la noche, para decir ahora en la noche, la única palabra es tonight. ¿Verdad? Okay. Ajá. Okay, apagamos otra. Sí. I am Okay, I am I am reaching my dreams next year. Next year. Okay, next year. Next year. I'm reaching my dream next year. ¿Verdad? Puede que usted se haya focalizado algo, pero ya le está cerquita del próximo año. I'm reaching my dreams next year. It's a temporary situation because it will be next year when you have reached your dreams. Okay, very nice. Excellent. Creo que estamos bien. Yeah. Por ejemplo, y digamos, quiero decir, voy a estar delgada el otro mes. Como ahí no tengo verbo, ¿cómo podría ser? Como no, si tiene. Pero en este caso, para eso se utiliza otro tiempo. ¿Verdad? ¿Qué es el 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 pero con will? I will be slim el otro el otro año me dijo, ¿verdad? Next year. Yeah. Okay. Next year. I will be slim next year. ¿Verdad? I will be slim next year. pero aquí es otro tiempo. Es futuro pero es otro tiempo. Okay. Okay. Yes. The bird is is be en cual en la que puse ahorita. Sí. En este caso como estamos utilizando otro tiempo entonces el viva en su base normal pero no le voy a explicar porque lo voy a chibolar ahorita mejor quedémonos aquí porque eso lo vamos a ir viendo más allá. Entonces no los no los quiero chibolar por algo que no está ahorita en el que no va en el programa ¿verdad? Para que después van a decir bueno porque el teacher dijo que el vi ¿verdad? se me pueden confundir entonces primero dominemos bien el simple present present continuous y luego vamos a ir agregando a medida del tiempo vamos a ir agregando más ¿hay alguna duda hasta acá o estamos claros? Clear teacher Ok perfecto Ok entonces voy a borrar esto ahora también recordemos que podemos utilizar hay que aclarar acá I'm sorry se escuchó el bulla de esa moto acá pasan muchas motos así en ese estilo Ok Continuous Tenemos dos tiempos ¿verdad? Simple present and present continuous Oh faltó la otra Ok Cuando decimos simple present estamos hablando para ¿verdad? Habits ¿verdad? Daily Daily what? Routine Routines Yes Yes What else Action Actions ¿verdad? And activities that are in every day activities in in every day in every day activities that are in every day ¿verdad? Cuando decimos activities that are in every day es por ejemplo cuando usted dice in super present ¿verdad? I brush my teeth every day at 6 AM Significa que hoy mañana pasado el próximo año de aquí a 20 años usted se va a estar cepillando a las 6 de la mañana eso es lo que dice la oración hasta ese momento mientras usted no va en el futuro la cambia ¿verdad? Para eso utilizamos simple present habits daily routines actions activities that are in every day ¿verdad? ¿verdad que sí? ¿yes? Yes Ok Y luego tenemos el present continuous que tenemos hablando en presente activities in progress ¿verdad? activities in progress cuando decimos in progress es que están right now que están tomando parte in this moment en el momento Ajá Yes Y luego tenemos también actions in future ¿verdad? Actions in future Luego tenemos también temporary temporary situations Right? situations ¿verdad? Activity in progress actions in future and temporary situations ¿verdad? Entonces para eso utilizamos present continuous y para el otro es simple present eso tenemos que tenerlo clarito 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 Yes Johanna Teacher can you give me another example with the temporary situation please ok vaya voy a ver acá si puedo para que hacerlo en esta misma ok voy a hacer la primera con simple present present I brush my teeth every day at 6 am ¿verdad? esta es una daily routine con simple present ¿verdad? algo que pasa todos los días a las 6 de la mañana hagamos una compression continuous with temporary situations sería I am brushing my teeth at 6 am tomorrow I'm brushing my teeth at 6 am tomorrow ¿verdad? puedo decir Teacher pero fíjate aquí dice I'm brushing my teeth at 6 am me voy a estar cepillando mis dientes mañana y aquí dice que a las 6 de la mañana sí ¿cuál es la diferencia? que aquí no hay un día ¿verdad? aquí dice yo me cepillo los dientes todos los días a las 6 de la mañana y acá dice I'm brushing my teeth at 6 am tomorrow mañana significa que podría ser que pasado mañana usted se esté cepillando a las 6 y media se esté cepillando a las 5 de la mañana se esté cepillando a pongámosle a las 7 de la mañana dependiendo ¿verdad? la hora que usted se levanta ¿verdad? entonces para eso es en temporary situations y lo mismo puede ser como el ejemplo que les puse ¿verdad? I am working extra hours this week ¿cuál es la clave para nosotros saber que estamos utilizando una temporary situation with progressive the time ¿verdad? ustedes tienen que memorizar una pregunta para temporary situations when when entonces ahí dice I am working extra hours si yo lo dijera I am working extra hours aquí no sería una temporary situation quitemos esto digamos que this week no I am working extra hours aquí no es una temporary situation porque está una oración abierta ¿verdad? porque no sabemos si hoy mañana esta semana el mes o todo el año pero cuando usted le agrega this week usted ya está explicando when ¿verdad? ¿cuándo? y ahí dice esta semana hay un mensaje implícito que puede ser que la siguiente semana no trabaje hora sexta entonces ¿cuál sería la diferencia entre action in future and temporary situation action in future ok bueno no habría mucha diferencia porque aquí estamos hablando en future I'm working extra hours this week ¿verdad? está in future lo que no es es que no es una rutina diaria que va a ser sino que va a ser solo una rutina semanal digamos solamente esa semana va a ser esa rutina de ahí va a cambiar porque ya no dice this month sino que solamente esa semana usted va a trabajar hora sexta ya después no va a tener hora sexta diferente si usted utilizara ¿verdad? el present progressive y usted dijera I work extra hours in the company cuando usted dice I work extra hours in the company aquí si es una oración que no es temporary sino que es algo que usted lo hace siempre porque trabaja mira dice I work extra hours in the company aquí estamos utilizando simple present y dice yo trabajo horas extra en la compañía cuando no se sabe pero que usted trabaja horas extra entonces para procesarlo pudo tomar como las situaciones temporales como un sinónimo de acciones en el futuro para no darle tantas vueltas término futuro y el time expression usted tiene que fijarse que día aquí tonight this month this week this year in two days no sé algo así que sea del tiempo yes y todas esas palabras tendrían que ir con this o no necesariamente porque al menos si yo las veo digamos si yo las llegara a ver en una oración y así como está ahí voy a deducir que es este tiempo progresivo no este this week no significa que es exclusivamente para utilizarlo con present continuous porque se puede trabajar este con diferentes tiempos con diferentes tiempos ahora la clave la clave está en que ustedes nomás ven verdad i am working ustedes saben que es continuous es la primera clave exacto y luego extra hours this week está hablando de eventos temporarios porque porque dice esta semana entonces usted la pregunta como lo dije la vez pasada la vez pasada hace poco perdón es que ustedes tienen que hacerse when verdad no es que va a ir escrito es no en la mente cuando sean working extra hours when this week y en lugar que diga this week podemos decir tomorrow puede ser yes tomorrow sería lo mismo también tomorrow yes i'm working extra hours tomorrow temporary situation porque porque solo mañana usted está explicando que solo mañana no dice si todos los días si todo el mes puede decir también tonight tonight ¿verdad? si usted trabaja temporary situation si usted trabaja en un restaurant o trabaja en un nightclub y usted es el bartender ¿verdad? sí quiere decir que la oración esa ahí se pueden estar aplicando los temporary situation como los actions ¿verdad? ¿como los actions? las actions en future en future en future ajá sí sí en future prácticamente aquí va future por ejemplo si usted dice I'm working extra hour tonight es una en futuro sí está en futuro y también es una acción temporal una situación o sea que estarían las dos cosas ahí en la misma situación están las dos cosas yes no sé si está clarito o yes lo voy encarrilando ok yes yeah which are the difference between the sentence I'm working extra hour tonight ajá with the sentence I will be working and I will be I will working extra hour tonight ok ok ahorita voy a hacer más para arriba acá esto para aquí ok I'm working extra hour tonight la diferencia es que esta es un tiempo presente que se utiliza también para future verdad dos cosas dos cosas y esta que usted dice I will aquí tiene que ir por ley el B I will be working working pues working extra hours tonight esta es una oración que es exclusivamente futuro no tiene un ajá es I have future continuous pero es solamente futuro verdad y esta es un tiempo presente utilizando el futuro ambas significan lo mismo I am working extra hours tonight voy a estar trabajando extra horas horas extras ahora I'll be working extra hours tonight voy a estar trabajando horas extra hoy también verdad si yo me refiero a un tiempo futuro el mismo significado de eso ajá la diferencia es que I will no lo puedo ocupar en presente ajá correcto correcto esa es la big difference que cuando ustedes vean Will no hay ninguna chance de pensar que está en como se llama en presente sino que solamente futuro en futuro pero ahorita no se vayan a meter en esto porque no porque no quiero que me vayan a chibolar por eso no hondo más en el tema ok tenía la duda si a la fin de traducción por así decirlo de comprensión era lo mismo es lo mismo es lo mismo miren si en el inglés es bonito pero también con el tiempo uno va comprendiendo hay muchas formas de decir la misma cosa entonces ahí it depends it's up to you dependiendo de usted como quiera utilizarlo entonces aquí las dos significaban lo mismo ahí dependiendo como lo quieras hacer o dependiendo también la pregunta que le haga porque si le hacen una pregunta a usted con Will usted tiene que responder con Will si le hacen una pregunta en Continuous se tiene que responder en Continuous como lo que les explicaba ayer verdad por ejemplo si viene Heriberto y me pregunta a mí con Simple Present yo no le puedo contestar con Present in Continuous tiene que ser con Simple Present entonces y si él me pregunta con Present en Continuous yo tengo que contestarle con Present Continuous por ley verdad ok estamos hasta ahí ok bueno bueno pero antes de borrar solo quiero saber estamos claros entre el uso del Simple Present y Present Continuous verdad yes 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 si hay dudas díganme porque estamos en el momento de las dudas verdad este Present Continuous y este Present Continuous Future es diferente entonces o es lo mismo el Future Continuous ajá es el Future Continuous sí es diferente aquí este se llama Present Continuous to talk about Future Events verdad para ver sobre el evento futuro pero el futuro continuo se llama Future Continuous with Will pero eso lo vamos a ir viendo a medida de los módulos vayamos avanzando sí vamos a ir viendo ahorita solo enfóquense en Present Continuous for Future Events ok estamos claros entonces verdad con el uso de esto sí ok vamos a ver le voy a poner 30 oraciones por cada una mentira hay que practicar la verdad que hay que practicar con el con el termine despertar yo ah verdad fíjense que entonces creo que me hace falta entonces ponerle un tipo de tareas de esas ya nos mató ok si no si no voy a hacer como se enseñaba antes el inglés verdad que les escribí un texto y les decía ok traduzcan esa era la forma tradicional del inglés ok bien bueno les iba a preguntar algo pero me iba a doler más la cabeza les iba a preguntar algo y se me olvidó fíjense ahorita por estar ahí con lo que le puedo poder no sería pichar lo que están pidiendo para la nueva para el siguiente módulo los documentos ya le están pidiendo documentos si ya ya los entregamos ah excelente ok está bien si no pasemos ya los entregamos no hombre como que no vamos a pasar con esas mil oraciones no vamos a pasar le voy a poner dos mil entonces para que pasen más rápido para que no nos olvide ok no pero miren va a ser inolvidable es importante yes no y este fíjense que la verdad no creo que vayan a salir como entraron porque los he notado y bastante han aprendido claro hay diferencia del primer módulo al siguiente módulo y cuando vayamos avanzando en los siguientes módulos ustedes van a ir viendo este que terrible es cada cosa verdad no es que los quiera asustar no me asusten no 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 Dios guarde y nos faltan 16 módulos no me refiero me refiero en el sentido de que cada módulo tiene su peculiaridad verdad uno usted dice esto es fácil en este módulo en el otro módulo lo que era fácil va a ser quizás difícil entonces lo más triste va a ser que olvidemos el español y no aprendamos inglés ah no hombre entonces no se preocupen vamos a tomar un curso de español después y el que nos faltan 16 módulos Dios guarde ya ven 16 módulos tienen para salir para salir llenos de inglés sí ok no pero todos van a pasar hombre todos van los que no van a pasar así que prepárense los que no han venido a clase que son como dos que ya no vienen de ahí todos van a pasar todos porque yo les evalúo a practice pronunciation a participación en clase cuando tú participas en clase yo me fijo en todo no crean que no así me veo como que estoy en no ver pero me estoy fijando en todo y una de las cosas es que estamos con adultos entonces yo por eso no hago presión a nada más que la asistencia porque ya es usted que decide si quiere poner atención y aprender verdad porque como decimos we are not kids ya no somos niños verdad en la escuela a mí me toca andar siguiendo los hipótesis porque pues si son le voy a bajar puntos verdad no ya va a haber aquí para que hagan caso pero en este caso no pues aquí ya es como porque ustedes deciden tomar el curso entonces y es bueno pues imagínense estas oportunidades de aprender inglés gratis bueno por la oportunidad que ustedes tienen de ser empleados es un buen beneficio y los módulos son bastante buenos así que síganse inscribiendo mientras puedan y más que en línea pues no es mucho sacrificio me acaba de transportar a unos años atrás ¿por qué? sí cuando el profesor me decía vaya para su salón rápido ahorita llego a dar la clase inglesa no así es bonito es bonito tenemos que mejorar mucho nosotros en cultura salvadoreña porque a veces el inglés cuando estamos en la escuela lo tomamos como que no y esto ¿para qué vas? yo soy salvadoreño no sé para qué nos andan inglés en la escuela eso es lo que pensamos cuando estamos en la escuela y ya después cuando nos damos cuenta de que todo esto que aquí estamos viendo en la escuela no nos han enseñado pero como no prestamos atención eso mismo pensaba yo gracias todo sí hasta yo sí a mí me gustó cuando ya estaba en segundo año de bachillerato que llegó un maestro empezó a explicarme reglas y todo y a mí me gustó no porque de inicio no me gustaba porque nos ponían a escribir en toda la pizarra traducir ¿se acuerdan de un diccionario amarillo alguno? que salía antes ah pues y uno letra por letra y esa era toda la clase entonces dije yo para inglés para esto ¿verdad? pero ya después cuando me explicaban reglas y todo me gustó y miren aquí estoy como maestro de inglés y no hablaba inglés hablaba español habla español todavía no te hablo ah pues tenemos una esperanza nosotras sí hombre claro que sí ok cinco años cinco seis años estuvimos estudiando inglés imagínense ustedes apenas llevan dos módulos ¿qué se preocupan? sí ok vamos la verdad que se me olvidó la pregunta que les iba a hacer pero aquí vamos a ver no es acá es acá ok ayer esta esta la revisamos ¿verdad? ya no tengo tiempo la el combo 4 ustedes tuvimos una conversación ah no sí aquí es que empezamos en la página 31 y 32 ¿verdad? de la 31 a la 33 fue lo que hicimos ¿verdad? sí sí ok muy bien ok aquí tenemos lo que es la conversación vamos a ver si me ayuda en este caso Olga si me ayuda Olga con Luisiana ok ok teacher ok ok vamos a ver Olga que sea Ryan y Luisiana Raúl good afternoon Raúl what are you doing right now good afternoon Ryan well I am planning a video conference oh the conference with the new team in San Salvador what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room I see what time do you usually get to your workplace what's the first thing you do I usually arrive and six como se pronuncia 30 30 30 30 I am and the first thing I do is to check my email and you well I arrive at 7 or 7 30 a.m it depends on traffic my first activity is to pick to pick up the letters very nice perfect excellent vamos a ver si me ayuda Iris Elizabeth con Heriberto Iris va a ser Ryan y Heriberto Raul okay good afternoon Raul what what are you doing right now good afternoon Ryan what I am planning a video conference oh the conference with the new team in San Salvador what is your team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the meeting room in the meeting room meeting room yes I see what I do you usually get to your workplace what's the first things do you you do you do I usually arrive at 6 30 I am and the first thing I do I do is this I do is to check my email and you well I arrive at 7 or 7 30 independence of on traffic my first activity is the pick up the letters very nice excellent vamos a ver si me ayuda vamos a ver acá ok si me ayuda Iván Ernesto si me ayuda a practicar con Joana Iván va a ser Ryan y Joana va a ser Raúl good good afternoon what are you doing right now good afternoon Ryan well I am planning a video conference oh the conference why the new team in what is what what is our team doing right now yes it is they are getting ready for the conference in the middle room I see what I do you wish I get to your workplace what do you do I usually arrive at 6 30 a.m and the first thing I do is to check my email from you well I arrive at 7 or 7 30 in depend on traffic my favorite activities is to pick up the letter okay very nice good perfect okay and then we're getting a pre-discussion for the following question who gets early at the workplace who gets earlier who gets earlier at the workplace what is the topic Raul and his team are discussing in the conference who gets earlier at the workplace here Raul Raul right because he gets at 6 30 a.m right right okay what is the topic Raul and his team discussing in the conference okay this what is your team doing the conference with the new teams and sub what is what is what is first thing to do them okay yes what is the first thing you do what time you do okay very nice perfect okay y luego aquí teníamos lo que vimos ayer verdad la diferencia para utilizar simple present y para hacer present continuous verdad el present continuous es para ongoing actions acciones que están verdad siendo en este momento realizadas que están acciones en este momento y el simple present para generar information and routine activities verdad ayer les expliqué esto luego íbamos bueno esto creo que sí ya lo hicimos verdad eso lo hicimos en la grupo ajá pero no lo revisamos fue perdón por el tiempo ok number two Cheryl ajá Cheryl he's meeting he's meeting with the boss right now right Cheryl okay okay very nice okay luego tenemos dice he he is taking care he's taking care he's taking care of mhm 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 okay 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 luego tenemos I pay attention to the I am paying attention to the instructions I am paying attention to the instructions very nice very nice I'm sorry number five number five she's providing she's providing the she's preparing she's preparing the briefing yes very nice number six they are sending very nice very nice right house perfect right in the boxes activities you usually do on Monday morning right vamos a ver aca que tiene Carlos Roberto Monday mornings cuando yo practico uso simple present ah 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 The first thing I do on Monday I clean my desk Yes Check my email Meet with the Work team With the teamwork Teamwork And for the last I practice with my boss My real boss And I see We talk about We put here We distort Emerson He is my My teammate too But I think he's not here Yeah He hasn't been here for a long time He hasn't been here Okay, very nice Perfect Vamos a ver Nelson Iván Alfaro ¿Qué tiene acá en las actividades you do on Monday morning? I am meeting in the morning at 7am Only these Oh, okay Perfect Very nice Very nice Excellent Okay And then we have the next one We have the next conversation ¿Verdad? Esta también la hicimos yesterday, ¿verdad? Yes Vamos a ver Jessica Rosemary Con Yvette Samayor Jessica will be Rose And Yvette va a ser Mary Hello, Mary What are some activities you are doing this week? Hi, Rose Well, there are many things I am doing this week For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday And two As of working to the college and checking reports And who is the analyst in the advance in the company? Peter East Okay, very nice Very nice Okay, aquí estamos utilizando Present Continuous, ¿verdad? Dice Hello, Mary What are some activities you are doing this week? Okay Future Continuous Okay, vamos a ver si me ayuda Karina With Ana Marisol Thank you, John Okay Okay, teacher Okay Who is Rose? Rose va a ser Karina y Mary va a ser Ana Marisol Okay Hello, Mary What are some activities you are doing this week? Hi, Rose Well, there are many things I am doing this week For example, I am signing some payrolls on Tuesday And sending emails on Wednesday And you? That's okay I am talking to the colleagues And checking reports And who is analyzing the advices in the company? Peter East Very nice Okay Repeat with me Signing Signing Signing, ¿verdad? No Esta es la de firmar No es la de cantar Sing Se parecen, ¿verdad? Aquí la voy a poner Vamos a ver Sing Sign ¿Ya se fijaron? Sí 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 Sing Okay, perfecto Very nice Y ahora Tenemos que también recordar El uso de estas Las S Miren, aquí tenemos una S Aquí tenemos otra S Aquí tenemos otra S Para la pronunciación, por ejemplo Signing some payrolls Miren Signing some payrolls Sending e-mails Sending e-mails Sending e-mails E-mails, yes E-mails Talking to colleagues Talking to colleagues Talking to colleagues Checking reports Checking reports Talking Talking Checking 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 reports Checking reports Checking reports Ah, yeah Checking reports Analyzing The advances Analyzing 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 The advances Analyzing The advances Yes, perfect, okay Very nice Y aquí hacía What are some activities Mari is doing this week? According to the conversation What are some activities Mari is doing this week? She's sending emails Sending emails, perfect She's signing Yes, signing some payrolls Excellent She's sending emails Sending emails, yes Analyzing the advances Analyzing the advances Perfect, yes, very nice Okay Y ahora viene una question Vamos a ver si me ayuda Mayra Roxana Yo le voy a preguntar Are you doing some of the activities Describable? Which ones? Verdad? Usted Está haciendo alguna de estas actividades? ¿Cuáles? Las que se mencionan aquí arriba Yes 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 Okay Analyzing the advances Le cansé de escuchar, ¿verdad? Oh, yes Okay, creo que tiene Creo que tiene problemas de conectividad Porque se le escucha un poco entrecortado Okay Vamos a ver Ana Fuentes Are you doing some of these activities Describable? Which ones? I Present Okay Which one? What? Are you doing some of the activities Describable? Which ones? ¿Está haciendo algunas de las actividades Que se describen aquí arriba? ¿Y cuáles? Yes Checking I am Checking report Yes Now Analyzing The advising Analyzing The advances Very well In the bank Now Signing Some papers Yes Oh, okay Yes Yes Okay Sending emails Sending emails Many emails Okay Perfect Very well Thank you Okay Vamos a ver Dice Filling the blanks With the events You have to do You have At your workplace I'm sorry Filling the blanks With the events You have At your workplace Vamos a ver Si me ayuda acá Esto lo hicieron ayer ¿Verdad? Aquí se lo estamos revisando Vamos a ver Brenda Iris Escamilla Filling the blanks At the events You have At your workplace I am Checking Reports Checking reports Perfect I Talking To my clients Talking to Your clients Yes I Sending Emails Perfect That's it Okay Very nice What about You Nimian Elizabeth What are The events That you have At your workplace Checking emails Checking emails Yes Sending emails Sending emails Visit the client Visiting 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 the client Okay Perfect Very nice Okay Very nice Let's see Luisiana What are some The events That you have At your workplace What are some Events You have At your workplace Can you tell me I Check my Emails And Sell Review Sell review Uh-huh And Meet Customer Meeting Customer Customer Yes And And Check Check And Checking 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 Report Checking Reports Perfect Okay That's it Yes Okay Excellent Very nice Okay Entonces Ahora vamos a Trabajar Miren En esta parte Dice Read this article About activities To keep employees Happy Discuss If the sentences Below Are true Or false Incorrect The false Ones Vamos a leer Esto Miren Uno Dos Tres Cuatro Aquí tenemos Si es True Or false Después que hayamos Leído Vamos a hacer Esto Pero antes Las vamos A discutir ¿Verdad? Vamos a hacer La primera Por ejemplo Organize Yoga Classes Vamos a ver Si me Ayuda Jessica Rosmer A leer Esta Primera Ok Dice If you work In an office And your employees Are sitting At the computer Computers Every day Don't To understand Make The impact Impact Yoga Call Have On the Deer Activity 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 Or Public Yoga Can Help Aleviate What? Aleviate Stress Can The meat Realize Intention Improver Improver Function Future And The lips Mood 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 On 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 The What Boss What Boss Wouldn't Want Wouldn't Those And You All Two Comments All Comments Ok Listen Organize Yoga Classes If you Work In An Office And Your Employees Are Sitting At A Computer Every Day Don't Underestimate The Impact Yoga Could Have On Their Attitude And Outlook Yoga Can Help Alleviate Stress Calm The Mind Release Tension Improve Brain Function And Live Mood What Boss Wouldn't Want Those All Comments Ok Verdad Aquí Dice El Impacto Que Podia Tener Yoga Verdad Para Los Empleados Verdad Si Dice Acá Usted Le Toca Estar En Oficina Con Una Computadora The Whole Day Right It Says The Whole Day You Have The Computer That's In This Way Yoga Could Have A Very Nice Impact On You On Your Attitude And Your Mind The Stress Release Tension Improve Brain Function And Live Mood Live Mood Ok Ustedes Lo que Van A Hacer Es Que Van A Leer Esto Y Van A Discutirlo In The Case In The Breaking Rooms Ustedes Van A Leer Esto Y Lo Van A Discutir En The Breaking Rooms Aquí Dice Miren Si Su Empleado Pasa En Una Oficina Y Están Sentado En La Computadora Todo El Día No Sobre Estimen El Impacto Que Podría Tener Yoga En Su Actitud En Su Apariencia Yoga Puede Aliviar El Estrés Calmar La Mente Liberar La Tensión Puede Mejorar El Funcionamiento De La Mente Y Nuestra Hello Yes Somebody Says Teacher No Right Ok Y Luego Dice Lift Mood Lift Mood Significa Como Aquí Energético Estamos Energéticos Dice ¿Por qué El jefe No Quisiera Estos Tipos De Beneficios Outcomes Entonces Ustedes Lo que Van Discutir Si Es Que Lo Que Dice Acá Para En realidad Es Bueno Para Ustedes Dicen No I Don't Think Yoga Would Be Better For Us In Our Workplace Eso Es Lo que Ustedes Van A Hacer Discutir Sobre Ese Tema Y Luego Tienen La Otra Parte Donde Dice Celebrate Birthdays ¿Verdad? Luego Tienen A Paintball And Guess Who ¿Verdad? Ustedes Van A Discutir Eso Con Su Partner Estamos Claros ¿Verdad? ¿Qué Vamos A Hacer Ahí Yes Hello Yes Yes Ok Ok Vamos A Ir Uno Por Uno Ustedes Van A Leer Este Y Lo Van A Discutir Y Luego Se Van A Venir Acá Dice Las Partes De Yoga Le Van A Contestar Si Es True Or False O True False Luego Se Vienen Celebrate Birthdays Y Van A Venir Acá Y Ta 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 Luego Se Van A A Paintball Lo Van A Discutir Y Luego Van A Ver Si Aparece Acá Y Ustedes Van A True False Luego Van A Guess Who Ustedes Lo Chau Ok 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 In English Ok Obvious Yoga Cool Help Us To Be Better Persons To Be Happy To Be Energetic ¿Verdad? No Importa Si Hablan Lento No Importa Si Se Están Trabando Para Hablar No No Importa Eso ¿Verdad? Estamos Aprendiendo Y La Única Forma ¿Saben Ustedes Cuál Es El Aspecto Más Importante En El In In Do you No No Somebody Says Something Yes Practice 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 Okay You Wanna Sound Like A Native American Practice 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 Si Si Usted Quiere Hablar Rápido Practice Si Usted Quiere Aprender In Inglés Practice Si Usted Quiere Practice 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 Esa 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 Que Aprovechemos Este Tiempo Que Vamos A Tener Para Practicar Verdad Estamos Hablando Que Vamos A Trabajar Solamente Ahorita En La Página 34 Solo En Esa Vamos A Trabajar Ok Quiero Yo voy A estar Llegando Verdad Yo Solamente Estoy Chequeando Y A veces Llego Y Algunos No Están Practicando O Están Hablando Mucho Español Pero Antes Quiero Saber Vamos A ver Todos Los Que No Tienen Cámara Encendida Quiero Escucharlos Ok Nice Who Says I Have A Question Hello No Ok Vamos A Breakup Room Ok Ok No Hay Ninguna Duda De Lo Vamos A Hacer Verdad Ok What I Want You To Do Is Practice Use Full English Not Spanish Try To Get Custom Tratemos De Acostumbrarnos Ahorita Para Que Cuando Vayamos Llegando A Los Módulos Intermedios Ustedes Ya Lleguen Un Buen Practice In English Ok Vamos A Ver Acá Ok Os I Sam **** HÁ 3 2 2 2 3 hola teacher hola sorry me cayó una llamada y no era mi jefe y no le podía dejar de contestar entonces no me salí porque estaba en la llamada y ahorita estoy alone ah ok ahorita sí pero ahorita ya puede practicar ¿verdad? sí, sí, sí ok, lo que vamos a hacer es en la página 34 sí, 34 van a leer ahí hay 1, 2, 3, 4 párrafos entonces ahí ustedes van a leer y van a ir discutiendo uno por uno y abajo están unas partes donde dice true or false ah ok ok hi carina hi carolina hi carolina página 34 otra vez ok ok i'm diegene of her heres i am diegene of heres you have a headache me duele la cabeza ah, you have a headache ok me duele la cabeza you need to drink a pill tienes que tomar una pastilla ya tomé dos ah, ok 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 vamos número 1 i, i think the yoga is very important to the body because is 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 a sport and where likes and healthy 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 how healthy healthy yes healthy healthy how many beneficios for the my my mind 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 okay um okay I think that yoga is true. It is the number one is true. And you can also say that it helps your brain. Let's see. Maybe I can have a little stress. It is very important for employees. Do they help? How do you say interactuar? Hello? Interactuar. Interact with people. Communicate or talk. Okay. Okay, with the affirmation, the first say yoga has an important effect on employees. I think that is true. And you? True. And the second? Celebrate birthday. Yes. You don't use how to really own business game to vote morally. Simply at no leading special occasion can have a big impact. It is show your team that you care about them as people, not used as employees. You can just have to rely on business game to boss morale. Simple and a lot of special occasion can have a big impact. Basically, pues, las pequeñas acciones pueden tener grandes impactos. In this case, the Celebrate Birthdays can have a big impact and get everyone to sign a card, have a cake once a month, darles a todos una carta de celebración y eso. Aquí en esto, pues, lo que entiendo es que dicen básicamente que pequeñas cosas como comprarle a todos café, a todo el equipo, el día del cumpleaños, celebrarlo y lo de regalarles un pastel y eso. Este que dice simple o no leining. ¿Qué entendés por eso vos? Simple. Simple. Simple o no leining. Simple o no leining, la verdad es que sí tengo duda, pero, pues, ya que está el teacher acá, también nos ayuda. Ok. Ok. Cuando dice simple o no leining, ¿verdad? Aquí donde dice el simple hecho de hacerles sentir que conocen, ¿verdad? De que saben de la educación especial puede generar un hecho impactante, ¿verdad? Digamos que, imagínense que usted llega a su trabajo, digamos que usted se cambió de trabajo hace unos tres meses. En su antiguo trabajo ni se acordaban si usted cumplía años. Y usted llega al nuevo trabajo y de repente le ven un cartelito, felicidades, Carlos, felicidades, Ángel, en su cumpleaños. Y usted dice, hey, se acordaron. Aunque no le den nada más, pero con que tenga el papelito, usted dice, hey, se acordaron, ¿verdad? Entonces, por eso dice, the simple knowledge and special occasion, ¿verdad? La simple acción o la ocasión de que se conoce sobre la ocasión especial genera un impacto grande. Ok. Oh. Ajá. Podría ser técnicamente la acción de conocer, de no ignorarlo. Ajá, de que, digamos, están pendientes de su cumpleaños o que conocen desde el día de su cumpleaños. Ok, thank you, teacher. Ok. Ok. So, we can follow with the next part. Three. Ahora de lo estoy con todo. Ay. Give your employers an opportunity to let up the sun sting by organizing a day of pinball. Sampling, getting off the office, can work wonders for a staff modeler. Watch all those as the boss. Ongoing activities in the present and in the present and in the future, independently with vocational help, only with help of COVID each time. So, one in your team has a birthday. Um. A lot of water. And it says,ave yourr e ahашu'e. And it is not. I dommy by louco. I dommy by valuqu HR. I dommy by announces a bot and theabis therein' o cof. And ret influy t dung coda en ti. ¡Gracias! . 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 Simple, special occasions. Bicep of the reading. Bicep of the reading. Children just have to really on vastness. Vastness. Vastness games. To vast, to boss, to boss. No. Moral and being part of itself if you're reading that you care about that is special. Bicep of the reading and special occasions are not important. And simple. It's complicated. I don't know. Bicep of the reading. Bicep of the reading. Oh, yes, yes. It's true. It's true. It's true because for reading it's not necessary that have a special occasion. I think. And in conversation simple and simple as no leading a special occasion can have a big impact. And I don't know. For me, it's false. It's false. Yes. It's false. Real, real. Special occasions are not important. And and I see occasion can have a big impact. work and pain be Dejemo lo es how como dejémoslo para último. Sigamos con la number the number three y después volvemos a esa pregunta. Teacher, what do you say number three? Number three. Yes. Okay. Number number three dice based on the reading. Yes, yes. Pase de la lectura. No, no. No. Dice según el texto las ocasiones especiales no son importantes. It's false. Ah. It's false. Yo solo estaba escuchando. Yo solo estaba escuchando. Andábamos perdidas. Bueno, yo andaba perdida. Thanks, teacher. Okay. You're welcome. Okay. Number four. Number three. Number three. No, no, no. Number four. Number three is. Yes, but the question the number four is about the conversation number three. Yes, yes. We need the number three. Okay. Thank you, teacher. Okay. Solo que Mayra tal vez aquí sería de que porque tiene todavía la otra está abierta. la 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 cierro y no me sirve esa para la asistencia que iba a no ser. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Pero la abrió con el mismo correo. Es que no sé porque yo me veo en la en la top bien raro. Sí, vamos a ver aquí Mayra Roxana si tiene el mismo nombre déjeme déjeme ver acá. Bien raro Roxana no, pero está diferente a lo mejor déjela ahí por si por si la como decimos por el por la por el los minutos. Sí, y ayer me dio problema entonces ahorita me conecté con el celular mejor porque ya no ya no me escuchó de repente. Lo que lo que tiene que hacer es fijarse cuál es el correo que tiene con con este que ha tenido problema y es el mismo tenerlo listo en el teléfono por cualquier cosa. Pero por ahorita no van a salirse para que le cuenten los minutos. Ok. Ok. Ok, welcome. Ok. And the second question. Ok, thank you on the outlook yoga and help alleviate stress calm the meal might be a relaxation issue to improve improve and improve brain brain function and live mode that both ¿Qué vos want what vos want those outcomes outcomes ok outcomes number 2 number 2 yes yes ok celebrate birthdays you don't just have to really on business games to boost morale simply acknowledging 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 a special occasion can have a big impact to show your team that you care about them them as people not just employees get everyone to sing a card sign sign ah sign get everyone to sign a card have cake once a month or simply buy them a round of coffee each time someone in your team has a birthday okay Jessica it's your turn pagebar let's help your employees and the opportunity opportunity to love of some team by organize a day of the pagebar simply getting out of the office came in world on their wonders wonders for it's stuff more morale what goes down as as suppose you you were going to be a primary prime target target yes target prime target target okay it's my turn yes ask everyone to bring a child for all themselves and put them all up on a burn and then get everyone to put their best guesses for a word on each one it's a bit easy bit of easy life bit easy it's a bit of easy it's a bit of easy life hurt life hearted life hearted find the will definitely 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 help life spirit while offering plenty 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 of humor along the way humor humor along the way humor along the way okay vamos a ver solo unas palabras acá business business mind mind jessica repitamos todo okay mind attitude 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 not attitude attitude alleviate ah don't listen alleviate estamos en la de yoga ah okay elevate 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 ah mind mind release release improve 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 brain brain mood mood what boss wouldn't want what boss wouldn't want those outcomes those outcomes okay y luego aquí tenemos en la celebrate birthday verdad rely 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 business business boost 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 simply 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 acknowledging acknowledging impact 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 luego tenemos más abajo sign ¿verdad? que es sign sign cake once a month once a month birthday 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 fíjense fíjense la postura de mi lengua birthday 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 claro solo que ya cuando hablamos no vamos a hacer birthday ¿verdad? sino que es un efecto rápido birthday 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 okay paintball paintball opportunity 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 employees 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 ¿verdad? employees 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 let off let off let off let off let off yes luego I'm getting at let off to let off wonders wonders staff model staff model watch out though watch out though prime target prime target yes tenemos put them put them all up put them all up put them all up yes lo tenemos put them with guesses estamos bien easy light hurted light hurted light hurted light hurted 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 light hurted definitely 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 yes lift spirits lift spirits plenty 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 humor 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 yes humor very nice okay i have to go to another uh breaker room okay teacher okay okay that question number five is oh 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 yes yes um because very interesting uh simple as acknowledging special acknowledging huh acknowledging 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 uh acknowledging special occasion can have a big impact yes so do you think that you care about things as people not just as employers get everyone the side account how okay one a month or simply by 10 a row of coffees it ties someone in your team as a birthday okay paintball give your employees an opportunity to left off some team by organizing a day of paintball simple getting getting out of the office can work wonders for staff tomorrow watch watch out through so as the boss you are going to be a prime target guess who ask everyone to bring a childhood photo of 10 cells and put 10 all up on the board and thank everyone to put their best guesses forward on each one is bit of easy life help to find that will definitely definitely help live spirit will offering plenty of humor along the ways okay finish i'll finish okay now you are you read number one i am number i number two and i 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 ¿Estás terminado ya? ¿Estamos traduciendo, ticha? Ah, ok. ¿Estás terminado ya? ¿Estás terminado ya? ¿Estás terminado ya? ¿Estás terminado? Sí. Ah, ok. Sí, terminado. Ok. Pero Roberto tomó el recorrido. Ok, ok, ok. Ok. ¿Estás terminado ya? Ok. ¿Estás terminado ya? Ok. Ah, share. Ok. Vamos a ver esta parte. Vamos a ver si me ayuda a Iris, Elizabeth Salazar a leer número 1. Ok. If you work in an office and your employees are sitting at a computer every day, don't understand ANTEEassation 추천es – UNDERESTIMATE… ANTEssation aptitude. UNDERESTIMATE… UNDERESTIMATE…. UNDERESTIMATE… UNDERESTIMATE… UNDERESTIMATE THE IMPACT yoga… Ok, continue. Could have Okay Have Actitude Attitude 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 And outlook Outlook Yoga Can help Alive Alleviate stress Alive Yoga Alive stress Calc the Mind Release tension Mind Calc the Mind Release Tension Release Release tension Release tension Implore Brain Brain Okay, continue, continue Implore Brain Brain Function And And live Mood What What Because What Wouldn't Wouldn't Want Wouldn't Wouldn't Want Boss Wouldn't Want Want dos dos outcomes outcomes ok vamos a ver everybody repeat repitamos todos underestimate 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 employees 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 searing 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 alleviate outlook outlook attitude 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 mind 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 release release tension 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 change improve rain improve rain function and live mood function and live mood what boss wouldn't want what boss want those outcomes okay wouldn't 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 Ok, voy a pasar resistencia pero antes, necesito que Nimiang, Nimiang is here, right? Hello Nimiang? Yes. Nimiang, Nimiang. Nimiang is not here? Yes or not? Yes teacher. Yes, pero tiene problemas con el audio. Nimiang, you have time to stay with me 10 minutes after the attendance list? Yes. Ok, perfect. Ok, very nice. As soon as you listen to your name, please tell me present. Ya presente, ya no, ya present. Ok, Ana Deisy Fuentes Villegas. Present. Ok, Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok, Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present. Ok, Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Ok, Carlos Roberto García Ramírez. Present. Ok, Carolina Yamilete Hernández Landaverde. Present. Present teacher. Ok, Claudia Ivette Zamayoa Castro. Present teacher. Ok. Emerson Alberto Guevara Ortiz. No. Gilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok, ok, ok. Heriberto Antonio Alas Menjibar. Present. Ok. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present. Ok. Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present. Ok. Julio Carlos Martínez. No, present. Karina Melisa Estrada Aldana. Present teacher. Ok. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Ok. Olga Marleni Gómez Ríos. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Present teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present teacher. Ok. Very nice. Ok. People remember. Solo les quiero recordar que es importante la asistencia, ¿verdad? Si tenemos algún problema de señal, tratemos ahí de, aunque sea con el teléfono, conectarnos por el tema de la asistencia, porque lo cuenta directamente desde la plataforma. Y luego, pues, también que para que podamos ir mejorando, necesitamos practice, practice, practice. Como les decía la vez pasada, ustedes pueden hacerse una auto conversation cuando están solitos, ustedes preguntándose cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo, ¿verdad? Voy en el carro, voy en el bus, o estoy en hora libre. Jonathan, what are you doing on Saturday? I am taking reports on Saturday morning. I am going to the party at night. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo solito puedo hacerme preguntas y respuestas, ¿verdad? Con unas pequeñas conversaciones para generar esa confianza. Y también lean los textos, lean las conversaciones que tienen en los libros para que les ayude a la pronunciación, ¿verdad? Para que podamos ir mejorando en eso. Así que eso nos va a ir ayudando. And, see you tomorrow. Have a good night, sweet dream. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Okay, tomorrow, see you tomorrow. See you tomorrow. Oye, llamó... Okay, Nimian. Hola. Okay. Insafor siempre le da a usted lo que son unos minutos después de la clase para que usted, si tiene alguna duda sobre los temas que hemos visto para poderle explicar de una manera más directa. Entonces, no sé si usted tiene alguna duda en algunos temas de los que hemos visto para poder ayudarle en este momento a una pequeña explicación o si hay algo que usted necesitaría que le reforzara un poco más. Sí, escucha. Tengo siempre la parte de esta de... Dos, dos, veamos. La parte de tema de need to and have to. En need to and have to. Una aclaración. Solo si el need to solo se utilizaría cuando hay una necesidad. Y si el jefe se utilizaría, solo si, digamos, tengo que hacer algo, porque lo tengo que hacer o porque quiero hacerlo. Y la otra parte es que me cuesta realizar las WH questions. WH questions. Ok, muy bien. Vamos acá entonces. Acá tenemos lo que es, me dijo need to. Voy a hacer más grande la letra. Need to. Cuando utilizamos need to, es algo que es a necessity, ¿verdad? Necesity. Something you decide to do. Es algo que usted decide hacerlo. ¿Verdad? Es una necesidad. Entonces usted decide hacerlo en base a esa necesidad. No es que le toque, sino que usted decide hacerlo. Y con el have to, it's an obligation. ¿Verdad? To do something. No es si usted quiere, sino que es una obligación. Ajá. Entonces, en este, esa es la diferencia. Cuando usted utiliza need to, es algo que usted puede decidir. Por ejemplo, digamos que usted anda media cansada. Entonces dice, I need a massage. ¿Verdad? Necesito un masaje. Entonces, pero es porque usted decide que hacérselo. Después de que tal vez no sea necesario, así gran fuerte, que obligación que hacerlo, no que sea una necesidad que usted siente de hacerse el masaje. Pero, cuando utilizamos el have to, es una obligación. Por ejemplo, si le dice el jefe, ok, today, y usted sale a las cuatro de trabajo, con un ejemplo, y le dice, today we're going to finish our journey at 6 p.m. Entonces, usted no tiene opción de decir, no, me puedo decir, no, you have to do this for tomorrow until 6 p.m. lo tienen que hacer hoy hasta las 6. Es una obligación. Esto, es el simple present. Yes, simple present. Se utiliza con simple present. Por ejemplo, I want, I need to, I need to, take a nap. Un ejemplo. Necesito tomar una siesta. Usted se siente medio decaído. I need to take a nap. Necesito tomar una siesta. Ay, quiero descansar un ratito. Con unos 20 minutos que duerma, vuelva a recuperar. Un ejemplo. Entonces, es una necesidad que usted solventa. ¿Viene con el have to? Usted dice, I have to work on Sunday. ¿Verdad? Aquí ya no es una necesidad, sino que le toca, porque su jefe le dice, okay, you have to work on Sunday. No, no, but I have something else to do. No, I'm sorry, but you have to work this Sunday, on Sunday. Entonces, le toca, ¿verdad? Como decimos, donde manda el capitán, no manda marinero. Es algo que a usted le toca hacerlo. ¿Verdad? Entonces, esas son las dos diferencias en cuanto a luz. Okay. Okay, estamos claros ahí, ¿verdad? Sí, sí, ya. Con la WH-question, usted anotó la estructura. Sí, pero, es, para ministro. Okay, aquí está, miren. Entonces lo único que usted hace De la estructura de una pregunta Es que le pone primero El WH question Dice la primera estructura Question word Usted elige cuál Le pone what Y luego dice Ah Ver to be ¿Verdad? Aquí tenemos el R Luego le dice subject Aquí tenemos we Luego le dice verb Plus ing Aquí tenemos have Pero con el ING dice having Y aquí tenemos el complement What are we having for dinner? ¿Verdad? Y luego aquí tenemos otra con what What are you doing on Saturday night? Miren what Question word Are Ver to be U Subject Doing The verb Plus ing On Saturday La complement Night A time express Entonces lo único que hacemos Es poner primero La WH question Y luego la estructura De pregunta ¿Eso es para todos Los tipos Para todas las WH Para todas las WH Igual con el simple present ¿Verdad? Usted ya tiene la estructura Para pregunta Con el simple present De las clases Que día de inicio ¿Se recuerda? ¿Se recuerda cuando vimos El simple present? Cuando doy la estructura De pregunta Vamos a ver A casi ahorita Me abre En este caso Creo que era Optimiar No en dos Ajá Gadget Verb Complement Y Question Yes Yes Esto Aquí En esta opción El simple present El verbo va En su forma Actual Sí Porque como es pregunta Yes Y aquí Entonces lo que hace Si usted fija Aquí en la pantalla Lo que hace Solamente le agrega Aquí La WH question Nada más Solamente usted le agrega La WH question Al inicio Que ya no sería El auxiliar primero Sino que sería El WH question Y eso es todo Ok No sé Nada Yo justamente Lo que he dicho La diferencia Es Con El Verbo Y Desde el inicio Que le pongo El WH WH Es question Sí Sí Solo que va al inicio El WH question Eso es todo Ok ¿Alguna duda más? ¿O hasta ahí Estamos bien? Ok Yes As soon as you practice The more you practice The better you get Mientras más practica Mejor agarra Ok 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 Excellent See you tomorrow Goodbye Goodbye Good night Yes Bye 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 Thank you Bye Bye